Buenos días, hoy hablaremos del Hospital de Nueva Galia, que consta también con residencias médicas. Tiene una superficie de 940 metros cuadrados, en el cual tiene consultorios comunes, consultorios odontológicos, sale rayos X, enfermería, sale reunión, depósitos comunes, depósitos patógenos, los baños generales, digamos, para el público, los baños privados, baños para discapacitados y la parte de las residencias médicas consta, digamos, de cuatro departamentos privados y también está la parte de la lavandería, la cocina, una biblioteca y un salón de usos múltiples. 35.900.000 pesos. El avance de la obra en este momento está en el 99%, solamente faltando la conexión de Wi-Fi. Este hospital va a tener un beneficio más que interesante para todo el sur de la provincia de San Luis, para el departamento de UPUI, como así también para la propia localidad.